Muy buenas noches a todo ese público de Revista 2000 Internacional, tu programa edificante, el programa que llegó para quedarse ahora por aquí por CW, canal 26, cubriendo a Puerto Rico de punta a punta, 100 por 35. Te quiero recordar que si nos quieres ver a través del internet puedes hacerlo a través de YouTube, es la Revista 2000. Si me quieres escribir a través de revista2000, arroba yahoo.com y si te quieres comunicar conmigo puedes hacerlo a través de los números que están en pantalla. También te quiero recordar que están las Olimpiadas, están celebrando en esta semana las Olimpiadas y que Puerto Rico y la República Dominicana están compitiendo y esperamos por lo menos una medallita de cualquiera de los atletas dominicanos o puertorriqueños. Lo importante es que compiten y que traigan algo para acá. Así que estamos bien contentos por estar esta noche, un viernes más, compartiendo con todos ustedes y les quiero recordar que hay que hacer las cosas bien siempre para que las cosas nos salgan bien. Así es que nosotros bien contentos de estar aquí con todos ustedes y los invito a que escuchen el menú de nuestro programa con Maritza. Muy buenas noches Puerto Rico, la República Dominicana y el mundo. Una vez más para traerte tu programa edificante Revista 2000 Internacional. Y en la noche de hoy vamos a estar desarrollando una excelente agenda. Vamos a estar hablando con los ingenieros Víctor Cabrera y Francisco Pachín Ramírez sobre la Alianza Dominicana. Así que no te puede perder los detalles de esta entrevista. Vamos a estar hablando con el Honorable Ferdinand Pérez, quien aspira a la Alcaldía de San Juan. Y en la sección de Salud vamos a estar hablando con la doctora Altagracia Francisco. Y como si fuera poco, vamos a estar viendo lo que sucedió en la conferencia de prensa y todo lo que dijo el Honorable Alcalde de la Capital sobre el Festival del Merengue, que hubo un cierre tremendo aquí en esta bella isla y que esta vez estuvo dedicada a este gran artista dominicano, Bonnie Cepeda. Pues con estas y otras cosas más, venimos en este tu programa edificante Revista 2000 Internacional. Hoy tenemos un programa bien chévere, un programa bien interesante. Y como ustedes saben, aquí en Puerto Rico se están celebrando las elecciones diferentes candidatos, ¿verdad? La comunidad dominicana, como es una comunidad tan grande y tiene tantos votos, porque la verdad es que el impacto electoral en la comunidad dominicana debe estar en unos 150 mil electores. Por eso, el voto dominicano es atractivo para todos los políticos. Esta semana vamos a estar hablando con dos políticos puertorriqueños, ¿verdad? Vamos a estar hablando con el Alcalde de la Capital, Jorge Santini Padilla y también vamos a estar dialogando con Ferdinand Pérez, quien es candidato a alcalde por el Partido Popular Democrático. En esta vez les voy a dejar para que ustedes vean la entrevista que le hiciera Maritza al candidato a alcalde por el Partido Popular Democrático, Ferdinand Pérez. Continuamos aquí en Revista 2000 Internacional y hoy en la entrevista de la semana vamos a estar conversando con Ferdinand Pérez, quien aspira a llegar a la alcaldía de San Juan en estas próximas elecciones. Bienvenido a Revista 2000. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y mis saludos cordiales a todos los hermanos dominicanos y a todos los puertorriqueños que nos vengan. Ferdinand Pérez, aspira a llegar a la alcaldía de San Juan. ¿Cuál es la oferta que usted tiene para la ciudadanía o para el pueblo de San Juan en base a salud, empleo, seguridad y educación? Bueno, pues precisamente esos son los temas de mayor prioridad para los sanjuaneros y son los temas de mayor prioridad para nuestra administración y para nuestro equipo. Nosotros estamos haciendo un compromiso con la gente de San Juan de que vamos a utilizar cada recurso, cada dinero que tiene el municipio de San Juan para atender esas prioridades, para lograr que la gente pueda tener alivios al bolsillo, que podamos reducirle los gastos, que podamos mejorarle la transportación, que la gente pueda dormir más segura en su casa, porque haya vigilancia en su entorno, en su comunidad, que la gente podamos garantizarle una tarjeta de salud para cada uno de los hermanos que nos están viendo y para cada uno de los hermanos sanjuaneros que hoy no la tienen, que hay 97 mil personas que no tienen plan médico. Queremos utilizar el dinero para mejorar la educación, que cuando nuestros padres y nuestros hermanos lleven a sus hijos a las escuelas públicas, puedan tener una escuela pública de mayor calidad, con mejor educación, que después de las tres de la tarde haya un programa extendido de trabajo educativo, de deportes. Queremos mejorar la calidad de vida de la gente de los residenciales públicos. ¿Y qué puede esperar el envejeciente y madre soltera de Ferdinand Pérez como alcalde de San Juan? Fantástico. Ese es el tema, uno de los temas bien importantes también. San Juan tiene el 20% de la población, o sea, 80 mil personas tienen más de 60, 65 años en la ciudad capital. Y ese número va a aumentar significativamente en los próximos años porque hay un crecimiento enorme en la población de la tercera edad. Y lo más significativo de esto es que el 50% de esos amigos que tienen más de 65 años viven bajo los niveles de pobreza. O sea, que nosotros tenemos que atender este asunto con seriedad. Nosotros vamos a llevarle el médico en tu casa, que es una estrategia para llevar el médico a todos estos sectores donde la gente no puede salir, donde están muy enfermos. Vamos a cubrir la parte B del Medicaid, se la vamos a cubrir con ellos. Vamos a crear filas expresas en los hospitales municipales para que estas personas no hagan filas. Vamos a crear unas oficinas administrativas para que los documentos que tienen que estar buscando en cuatro y cinco oficinas los puedan conseguir en una sola área. Y sobre todo, vamos a crear una nueva cultura de trabajo y el 40% de todos los empleos nuevos que creemos en la ciudad se los vamos a destinar a las personas mayores de 60 años. O sea, cuatro de cada diez nuevos empleos son para personas mayores. Y eso nos va a crear una oportunidad de sacar a esa gente que están conviviendo con la pensión o viviendo con el cheque de seguro social solamente, que casi no le da para pagar, pues darle una nueva oportunidad. Y hablando de San Juan, reconociendo que hay una gran cantidad de inmigrantes en el área de San Juan, donde la comunidad dominicana es la mayor. ¿Qué pueden esperar estos ciudadanos en base a empleo, educación, salud, seguridad y discrimen? Bueno, lo primero que yo me he comprometido con la comunidad dominicana es que esta administración en base a una administración de respeto, de profundo respeto para nuestra comunidad. En primer lugar, porque reconoce esta comunidad, o sea, reconoce este servidor y el pueblo de San Juan, las grandes aportaciones que ha hecho la comunidad dominicana con Puerto Rico. Y que nosotros entendemos que pueden aportar mucho más, pero hay que darle participación. Segundo, yo voy a incorporar a mi gabinete en posiciones de primer orden, no de tercera y categoría, de primer orden, a una gran cantidad de hermanos dominicanos que yo estoy convencido de que tienen la capacidad, que tienen el talento para que me ayuden a desarrollar la ciudad. Y que obviamente ellos, como en representación de su comunidad, van a ayudarme también a penetrar las áreas donde les sirve la mayor cantidad de personas dominicanas para mejorar su calidad de vida. En tercer lugar, yo quiero que vamos a hacer en los próximos días un gran acuerdo, un contrato social con la comunidad dominicana. ¿Por qué? Porque yo sé que los hermanos dominicanos, muchos de ellos, frustrados. Ya ni creen en los políticos por tantas promesas que se han hecho que no se cumplen. Pero yo quiero que para que ellos me puedan fiscalizar, para que la comunidad dominicana pueda velar por mi compromiso, vamos a hacer un documento escrito, donde se plasmen ahí las principales necesidades y reclamos de la comunidad dominicana. Y este servidor, como candidato alcalde, mis candidatos a la legislatura, Senado y Cámara, y mis candidatos a la Asamblea Municipal, en el cual tengo a un prestigioso líder de la comunidad dominicana en mi asamblea, como lo es Francisco Almanzar, podamos todos firmar ese documento y hacerlo público, que aquí está el compromiso, el contrato social de Ferdinand Pérez, su equipo de trabajo con la comunidad dominicana. De forma que a partir de enero del 2009, desde el primer día, los hermanos dominicanos con una simple hoja puedan decir si Ferdinand Pérez cumple o no cumple con su trabajo. Y no dejarlo en meras palabras y en meros compromisos. Como cuarto punto, estoy incorporando a mi campaña a un gran grupo de líderes dominicanos, como Iri Figuereo, Rolando Acosta, otros ex-cónsules. Y esto, lo importante de esto es que yo le he abierto las puertas a toda la comunidad dominicana. Yo no estoy abriendo la puerta a los populares dominicanos, o a los dominicanos populares. Estamos viendo a todos. Aquí hay representación de los cuatro partidos políticos dominicanos en Puerto Rico, cónsules, vicecónsules, periodistas. Aquí hay de todo un movimiento, porque lo que queremos formar es una gran alianza de hermanos dominicanos para traerle el cambio a la ciudad capital.